Desamparos Carencia de interés, cuidado o ganas, decía displicente el diccionario. Mas delicia sabía, lo sabía en sus canas, los años que marcaba el calendario, que no era solo eso, la desidia. No se ha de reparar tan fácilmente todo el daño que causa un mundo indiferente. Igual que el primer nudo del macramé, desecho, su vacío en el pecho parecía insalvable. Pero abrazándola a él, alma gemela, voz, piel, desafió el frío gris de la ceguera, y ella vio a su manera los colores, el brillo anaranjado de las flores, la nítida pureza del índigo nocturno, el taciturno ángel del crepúsculo. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz